hola cómo estamos buenas tardes amigos espero que estén bien todos su amigo de siempre por aquí Héctor Rivera espero que tengan un día excelente lleno de bendiciones y como siempre te digo hacer la diferencia sonreír un poco eso no cuesta mucho verdad siempre se puede hacer algo este sonreír no cuesta nada y vale mucho porque cuando nos reímos nos sentimos contentos alegres también este llevamos alegría a las personas que lo reciben by the way hoy es un día especial hoy es sábado y un día de descanso aunque yo no trabajo para los que trabajan un día de descanso ya mañana también descansa mañana domingo espero que estén bien 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 chévere este estoy en estos días siempre tratando de hacer algo diferente porque hace unos días me había había hecho una pausa para descansar también porque a veces no todo el tiempo uno quiere o sea o sea no puede hacer reír a la gente que a veces uno mismo no se siente alegre verdad pero siempre se puede hacer algo pues se me cuidan esto es un mensaje breve hoy este hice unos cuantos vídeos esta mañana pero estoy estrenando otros equipos estos adaptos estos adaptos este otro micrófono aquí tengo a la parte posterior una cámara una cámara nueva nueva no usada pero que hace tiempo que no la usaba y quiero hacerlo así para ustedes después yo les explico cómo es la cómo es la vaina por ahí ok este después voy a hacer otro vídeo porque no voy a almorzar voy a almorzar voy a almorzar me gustaría que los comentarios me dijeran de qué país nos están viendo para enviar un saludito también después cuando haga otro vídeo está bien te lo anoto aquí tengo la libertad una libertad me dicen de qué país y entonces yo este cuando haga otro vídeo lo saludo está bien en lo que hago un facebook live está bien está bien esa es la moletilla está bien pues si está bien pues eso es todo por ahora amigos se me cuidan ok su amigo de siempre esto es Rivera chao hagan bien y no miren a quien chao